¿Qué es lo que les gusta de este deporte? ¿Por qué les gusta el cubudo? Porque... Nos ayuda a defendernos, nos hace mal, nos lastimos... Me gusta a mí porque le hace caos, que aprenda a defenderme y también porque es divertido. ¿Qué tiempo llevas entrenando? Cinco años. ¿Qué cinta eres? Sí, cinta negra, primer día. Muy bien. ¿Qué es lo que te gusta de este deporte que no es tan común? Bueno, me estaba comentando el profesor. De manera personal, lo que me gusta de karate es que es una actividad en la cual convivimos, conocemos, aprendemos, desarrollamos técnicas, experiencias. Y en general, bueno, eso es a grandes razones lo que le puedo decir a San Antonio de Karate. ¿Y acerca del cubudo, por ejemplo? Bueno, el cubudo es un arte tradicional antigua que se caracteriza por el uso de armas tradicionales. En este caso es un arma muy interesante, igual también los demás. Pero lo curioso de esto es que, aparte de hacer uso de nuestro cuerpo, hacemos también, cuando nos acompañamos del uso del boom, que es muy diferente, o sea, a hacer karate, a ya usar nuestro cuerpo y otra arma que ya son dos cosas juntas y que, bueno, tiene su chiste. En lo personal, ¿qué arma te gusta más? En lo personal, hasta el momento, por lo poco que sé, es este, toco. ¿Finalmente, ha cambiado tu ritmo de vida debido a que practicas el cubudo? Bueno, finalmente, tanto cubudo como karate son actividades que nos permiten tener una forma de vida en la cual nosotros podamos desarrollar, no nada más aquí en el doy, sino en cualquier parte, en cualquier lugar. ¿Qué tiempo llevas entrenando? Tres años. Tres años. ¿Qué cinta eres? Café. Café. ¿Y qué es lo que te gusta del cubudo? Podemos desarrollar esa fuerza interior a través de un objeto, que sea charco, burro. Es como una excepción de tu cuerpo, entonces puedes trabajar con eso y aparte contigo, entonces te liberas de muchas cosas. Muy bien. En lo personal, ¿qué arma te gusta más del cubudo? Sabes. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque son buenos para defender esta caja de corto distante y eso me gusta mucho en la persona. ¿Cómo ha cambiado tu ritmo de vida desde que practicas este deporte? Increíblemente diferente. ¿En qué sentido? En todo. Personal, más seguridad, más confianza, aparte más condición física, entonces también hay una personalidad y aparte en el carácter. De estrés, todo, alcanza, es enojado, llegas, entrenas, sales mucho más contento, feliz, con muy buena energía. ¿Sirve como de estresante entonces? Sí, también. A mí sí me sirve por ahí.